Vamos ahora con una mujer valiente, emprendedora, periodista de éxito, escritora y al final lo importante, un ejemplo clarísimo de superación. Un ejemplo de la España que viene y de la España que queremos tener. Lo vemos. Buenos días, yo soy Jimena Bañuelos, tengo 32 años y desde hace 12 años mi vida cambió, probablemente a mejor, yo creo. Desde entonces tengo un lema de vida diferente y es aún tengo la vida, al igual que he llamado así a mi primera novela. Hace 12 años, de la noche a la mañana, me vi haciendo un examen en la universidad, yo estaba estudiando periodismo, cuarto, y de repente estaba en urgencias, con una fiebre muy alta y me diagnosticaron una leucemia. No me cansaré nunca, el cáncer me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado a vivir, me ha enseñado a valorar, entonces no me gusta cuando escucho todas las críticas que se hacen a los médicos, las enfermeras y todo el personal, incluso las instalaciones. En definitiva, al sistema sanitario español. Yo creo que en ese hospital, en el Hospital de la Princesa aquí en Madrid, yo viví un año muy duro, muy intenso, pero con mucha vida, porque dentro del hospital hay mucha vida. Y los protagonistas, sí, somos los pacientes que nos apoyamos en nuestros médicos, en las enfermeras, pero a mi doctora, por ejemplo, sí, es la que me dijo, Jimena, tienes una leucemia, y a la que yo lo único que la pude preguntar en ese momento es, me voy a poner bien y lo intentaremos, fue su respuesta. Ella, obviamente, en ese momento tenía una cara seria, la noticia era mala, eso es una mala noticia. Y bueno, marcas una distancia, pero a medida que fueron pasando los ciclos, que fueron pasando todas esas punciones, la quimio, todo lo que ello conlleva, todas esas consecuencias, esa persona se hizo más que una doctora, una amiga, un apoyo, esa que misma persona que ese día serio me dijo que tenía una leucemia, meses después me dio la mejor noticia de mi vida, me dijo que tenía un donante de médula compatible. Y esa imagen, por muchos años que pasen, sigue poniéndome la carne de gallina. Creo que en esos momentos es injusto, es injusto criticarlos. Ellos son médicos, son profesionales, pero son personas, son humanos. Y lo mismo puedo decir de todas esas enfermeras que han sido mi valle de lágrimas tras una punción medular, tras un pinchazo muy duro de quimio, que siempre a la vez que me han aguantado mis lágrimas, me han dado los abrazos, me han hecho reír cuando menos lo pensaba. Creo que es injusto pensar que todo es malo, porque creo, y algo que he aprendido a raíz del cáncer, de la leucemia, es que de lo malo hay que quedarse con lo mejor. Y creo que es injusto, porque en un hospital dentro no solo son batas blancas y tratamientos, hay mucha vida, se vive, conoces gente. Yo tengo una familia ahí, que se ha ido creando a lo largo de los años y que es difícil, no puedo dejar de pensar en ellos, incluso ahora de verlos como alguien más, con quien quedara a tomar un café. Y al igual que eso, muchas personas que han entrado en mi vida gracias a la leucemia. Nunca me arreglaré de haber tenido un cáncer, pero sí de todo lo que me ha enseñado. Creo que en ese hospital, por ejemplo, entre ciclos de quimio, yo un día decidí pedir una pizza, así, una carbonara. Mi doctora me lo autorizó y dije, pues trae para acá, porque es lo único que quiero. Yo tenía 21 años, entonces seguía teniendo sueños. Es más, mi familia, mis padres, mis amigos, todos los que estaban allí, incluso mis doctoras, mis enfermeras, me apoyaron tanto que conseguí terminar la carrera de periodismo dentro del hospital. Hice cuarto y quinto de periodismo en el Hospital de la Princesa. Yo digo que me licencié ahí. Me licencié, sí que es verdad, en la universidad, pero creo que en el hospital, aparte de licenciarme en periodismo, me licencié en un máster de vida que es impagable. Por eso, cada vez que digo algún comentario malo acerca de nuestro sistema sanitario, me duele, me duele porque yo he pasado allí muchas horas, muchos días y sigo yendo y creo que no nos podemos quejar porque tenemos unos grandes profesionales que se implican mucho con los pacientes, que siempre están ahí, que se investigan y que salen casos como el mío, que sales adelante, que hoy, 12 años después, puedo decir que aún tengo la vida y en parte es gracias a ellos, gracias a la generosidad de ese donante que me regaló vida un 14 de septiembre y que es mi segundo cumpleaños, que algo bueno tiene que tener. Y por eso creo que es injusto y creo que en este país generalmente nos fijamos en lo malo y hay que mirar, mirar lo bueno, porque siempre hay, siempre hay. Por eso, 12 años después, sigo fiel, sigo fiel a ese lema de vida de decir que aún tengo la vida y precisamente creo en España y creo en mi país. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias, Jimena! ¡Uf, qué grande, Jimena, qué grande! ¡Qué ejemplo, qué maravilla! Gracias, Jimena. Gracias.